Papá, quiero decirte que te queremos mucho y que te compren muchos regalos y que siempre estamos a tu lado, siempre de ti, papá, sabes que te queremos mucho y claro, quiero decirte que te queremos mucho y feliz cumpleando. Los que es unido, los que es unido, los que es unido, los que es unido, los que es unido. Ahora te vayas. Ahora te vayas. Me vayas. Papá, holalecías. Hola, hola. ¿Qué es esto? Elegamos mucho los que me ves. Me voy a trabajar. Jony, buenas tardes hermanos, te quiero felicitar el día de tu cumpleaños, que cumplas muchos más, sabes que nos queremos mucho, y nada hermano, que cumplas muchos años más, con tus hijos, tu compañera, con tus nietos, con tus hermanos, todos juntos, que podamos en contarlo, que nosotros lo veamos, y que sea por muchos años campeón, eres un buen hombre, de verdad que eres un buen hombre, y un buen padre para tus hijos, un buen hermano para tus hermanos, y un buen marido para tu mujer, felicidades campeón, un fuerte abrazo de tu hermano Mario, que cumplas muchos más, con mucha salud, libertad y amor, bendiciones hermanos, Dios te bendiga y que siga aguardando y prosperando en la carne y en el espíritu. Hoy toca felicitar a una persona muy especial en mi vida, que ese es mi padre, decirte Papa que conto a muchos más, que muchas felicidades, que te amo con locura, que me encanta estar contigo desde pequeña, que ya lo sabes, que me acuerdo desde que tenía 7 o 8 años siempre te hacía cafés, te lo sigo haciendo, y eso me encanta, me encantan los momentos que pasa contigo, y no lo cambio por nada de este mundo, decirte que eres el mejor padre y que te amo, muchas felicidades Papa, que te lo puedo agradecer muchos años, y a tu lado, te quiero. Bueno, hoy toca felicitar a una persona muy especial, que es mi tío Joni, felicidades, que cumpla mucho más, que Dios te bendiga, a ti y a tu casa, que eres muy especial tú y tu casa, felicidades. Felicidades, te doy, doy, te deseo, lo mejor del mundo y te muestra mucho mejor. Bueno, pues hoy es mi tío, me especial porque se ha cumplido en mi padre, decirte que te ha pasado muchas felicidades, que tú entras y demás que nosotras lo podamos ver, que estoy muy orgulloso de ti por como eres conmigo, que eres un buen amigo, una consejera, que siempre te has cambiado para darme, decirte que muchas gracias por todo eso, y que te quiero, soy muy Y espero que te lo pases muy bien hoy con todas nosotras. Te amo. Felicidades, tío Johnny, que cumplan mucho más y que pases un buen día con la familia. Felicidades, tío Johnny, que te quiero mucho, que Dios te bendiga a ti y a tu casa, que te mereces lo mejor y que pases un día en mi familia. Te quiero mucho, tío Johnny. Felicidades, tío Johnny, te queremos. Felicidades, tío Johnny. Te queremos mucho. Te mereces lo mejor. Te queremos. Esto va para mi cuñado especial. Te quiero. Muchas felicidades. Hola, Johnny. Felicidades por tu cumpleaños, que cumples mucho y lo pases un día feliz con tu mujer y tus hijos y con todos los tuyos. Que seas feliz en el día de hoy. Te agradezco mucho las cosas, las llamadicas que tú me dabas siempre. Ahora ya estoy mucho mejor. Lo pases bien, hermanico. Lo pases bien, hermanico, aunque no hablemos mucho, pero te quiero mucho, hermano. Muchas felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Y que cumplas mucho, hermano. Te lo deseo de corazón. Aleluya. Que Dios os bendiga. Amen y amen. Bueno, cuñado. Es para felicitarte el día de tu cumpleaños. Espero que lo pases bien con toda tu familia y eso, ya que no nos vemos mucho, por lo menos, aunque sea aquí en vídeo nos hablamos. Bueno, y te deseo que pases un día de lo mejor en compañía de tus hijos y tu mujer. Bueno, hermanico, espero que lo pases bien. Tu cumpleaños. Muchas felicidades y que te regalen muchas cosas y te diviertas mucho. ¿Vale? Venga, felicidades. Venga, que lo pases lo mejor. Yo he venido al restaurante a cenar. No hemos acordado el team. Sabemos que hoy es tu cumpleaños y, bueno, de alguna manera queríamos estar en este rato yo también contigo. Felicidades, tío. Me voy a dar esta botella entera. Con salud. Con tu cumpleaños. Venga. Con tu salud, tío. Felicidades. Te quiero mucho. Venga, tío. Eres un gran hombre y un gran tío. A ver, a esperar. Buenas, compadre. ¿Qué tal, hombre? Nada, hombre, para felicitarte el cumpleaños. No sé cuántos cumples, pero bueno, muchas felicidades, hermano. Felicidades, tío Johnny. Que lo disfrutes. Y que comáis un cacho de tarta a nuestra salud. Felicidades, tío Johnny. Pásatelo muy bien y ahora estaremos, nos haremos un asado aquí para correr. Felicidades, tío. Que cumplas muchos más. Sula, ven aquí. Sula. Que vengas. Ven, ven, corre. Está grabando, corre. Felicidades. Felicidades. Le felicidades a ti, Johnny. Felicidades, tío. Bueno, compadre, pues nada, a ver cuándo y te vienes para aquí y hacemos un asado y echamos unas cartas. Venga, compadre, cuídate mucho y felicidades. Que pases. Buen día. Hola, tío Johnny. Nada, decirte que felicidades, que te he hecho mucho de menos. Y a ver si nos vemos pronto. Que te lo mereces. Que lo pases bien en tu día, tío. Felicidades. Bueno, quiero hacer y colaborar en este vídeo para felicitar a mi primo Johnny. Hoy son sus cumpleaños y también quiero felicitarte yo, primo. Me acuerdo de ti. Quiero decirte que Dios siga bendiciéndote como lo hace con esta hermosa y preciosa familia que tienes. Dios te bendiga mucho a ti, a tu compañero y a tus hijos. Disfruta de este día que hartos malos días estamos pasando. Así que un ratico bueno hay que disfrutarlo al máximo. Disfruta de una buena cena o una buena comida con tu compañera, tu hijico, tus hijas y yernos y los nieticos. Disfruta, pásalo bien y que te regalen muchos regalos. Paz y bien, primo, y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo de tu primo Eugenio que te quiere y te respeta en el nombre de Jesús. Bueno, Johnny, que decirte de mi parte, felicidades, que lo pases muy bien en tu día. Que te hagan muchos regalicos y que disfrutes de la compañía de tu familia. Y nada, un saludo y que todos los pases bien en tu día.